Aquí haciendo un poquito de arroz blanco, pero todavía le falta, todavía no está. Y le eché su, se ve así como cafecito porque le eché su, no, suiza, pero todavía le falta. Y aquí, carnita de puerco en adobo y ahora le cambié, ahora le eché nopales, unas poquitas de nopales. Como siempre, todas las mañanas preparando el once. Vamos a preparar un bolón aquí. La tableta. Aquí es un palo. Y el arroz blanco, todavía le falta. Y el arroz blanco, todavía le falta. Y el arroz blanco. Y el arroz blanco. Y el arroz blanco. Y el arroz blanco. Ya está.